Aves del Paraíso Levanto mentón Divina, divina El hombre siempre admiró desde su génesis a las aves y quiso parecerse a ellas Eso también sale instintivamente, la admiración hacia las aves Por lo menos de mi parte Si tirás el codo para atrás Fue como una elección bastante... Fue súper libre, pero también bastante rara para mí Porque nunca suelo trabajar con aves Ni nada que tenga que ver con las plumas O toda esa especie de glamour que transmite el ave Es como que empecé a investigar en prendas que no son muy habituales en la ropa que yo hago Sino más teatrales o más conceptuales para desfiles Vamos, dale, de nuevo Volví a lo más simple, que son plásticos súper tranquilos, súper básicos Pero con un tratamiento interesante de moldería y con mucha luz, queda buenísimo Es un hito que me parece importante para Gaby que realizó su primer libro En todo momento dejó de manifiesto su obsesión Por eso también el tiempo y la obsesión para todos los detalles Quiero que sea un libro de sensaciones, así fue de cero Es como cuando ves un cuadro No importa, o sea, te transmite algo Te transmite una sensación, ya está, suficiente Un matrimonio blanco, el negro, que sea como más sombrío Pero que también envuelva esa parte como más lánguida Y la parte rubia, ahora, tiene que ser una chica muy rubia Cuando le pasé los bocetos a Gaby, la idea de que, como me imaginaba yo Al personaje que sea como más geométrico Y llegué al estudio y vi la escenografía y quedé sorprendidísimo Y estaba para hacer un montón de cosas Poder compartir ideas y poder desarrollarlas de cero Para que esas ideas se vean realmente diferentes Y sean diferentes propuestas entre sí No quería que sea un libro lineal Y la verdad es que creo que eso se ve claramente en el libro Sí, sí, me gusta que te mires el tobillo Ahí Creo que resume mucho su visión del arte, de la fotografía, de la estética Mi idea es estar experimentando constantemente Eso también es Aves del Paraíso Eso, excelente Ay, eso, mirate Ahí, bellísimo Aves del Paraíso Un libro de Gaby Herbsting Aves del Paraíso Un libro de Gaby Herbsting Un libro de Gaby Herbsting Gracias por ver el video.